¿Qué onda? Pues bueno, ya nos movimos, ahora ya regresamos a Ensenada después de haber estado pues 19 días fuera tomando cerveza en todas partes del Caribe mexicano. Pues bueno, miren, ahora estamos aquí en Aguamala y les queremos presentar pues lo que Aguamala tiene para ustedes este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Franco. Franco, oye, platícanos qué cervezas tiene aquí Aguamala el día de hoy. Y pues el día de hoy tenemos una gran variedad de cervezas como son Sirena, Mantis, La Vieja, La Mantarraya, La Wigmer. Tenemos cervezas que son hechas en colaboración, tenemos algunas de temporada y tenemos una cerveza invitada. ¿Qué cervezas tienen ahorita de invitados? Invitados solo tenemos ahorita la Rompeolas que es de la cervecería de Tijuana Insurgente. ¿Y las colaboraciones que tienen? Tenemos una colaboración con el Wakeland que se llama Disnux, es una Brown Ale, una cerveza muy rica, con sabores muy ricos, muy peculiares. También tenemos una Imperial IPA que fue hecha con una cervecería en Portland que se llama Wakemer, una cerveza muy rica con un sabor muy fuerte y con gran porcentaje de alcohol. Muy, muy rica también. También ustedes invitan a diferentes cocinas, ¿no? Que vengan aquí. Sí, todos los domingos tenemos una cocina invitada de martes a sábado. Tenemos una cocina que se llama Sonded Eggman's que está en el Mogor. Esa es nuestra cocina fija, pero los domingos siempre vamos variando. También para que la gente conozca otro tipo de cocina, vaya conociendo la cultura gastronómica de aquí de Ensenada y pues ahí vamos, o sea, dándole, tratando de llegar a nuevas personas, que también se incluyen nuevas personas en el mundo de la cerveza a través de la comida. Sí, muy bien. Y ahora vino La Carreta, ¿no? Está visitándolo. Sí, hoy está La Carreta, un lugar muy rico. Ya la segunda vez que viene, la primera vez que estuve aquí fue un éxito total. Estuvimos llenos todo el día y pues hoy esperemos que sea así. Oye, y para la gente que no sabe la ubicación del lugar, para que les digas a todos los que vienen de fuera en dónde encuentran el taproom de Aguamala. Aquí estamos, aquí en el Sausal. Exactamente, no sabría decirte porque... ¿El kilómetro? El kilómetro no sabría decirte, pero yo te puedo preguntar. Oye, pues las redes sociales, para que mínimo ahí los puedan ver. Estamos como Aguamala, en Aguamala Bar en Instagram, en Facebook también estamos como Aguamala Bar y Twitter no estoy realmente informado, así tenemos. Bueno, pues ya saben, una opción más que está presentando aquí en Senada. Gracias a todos por haber seguido, gracias Franco también a ti por recibirnos y gracias a todos por haber seguido las transmisiones de estas vacaciones de diciembre para nosotros. Pues bueno, nos vemos en la próxima y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Salud.